y vamos a seguir conociendo estas grandes experiencias, estos grandes aprendizajes en materia de ciudades inteligentes. Hemos dado un repaso por algunas ciudades en materia internacional para conocer lo que están haciendo afuera, pero ahora vamos a conocer lo que se está haciendo aquí adentro también en nuestros municipios del Valle de Aburrá. Por esa razón es momento de saludar al siguiente ponente que es el alcalde del municipio de Envigado, Braulio Espinosa, quien viene desde el sur del Valle de Aburrá a contarnos qué se está haciendo y por qué Envigado es una ciudad inteligente. Alcalde, buenas tardes y gracias por acompañarnos en este primer foro metropolitano de ciudades inteligentes. Bueno, es una oportunidad muy especial de poder compartir con todos los televidentes un foro muy importante realizado por el área metropolitana y le agradezco la invitación que me hicieron para estar acá presente. Vamos entonces a dar inicio. Realmente el municipio de Envigado, su municipio que viene invirtiendo hace mucho tiempo en convertirse en una ciudad inteligente, pero quisimos también cambiar la dinámica para esta intervención y queremos mostrarle a todos los televidentes y a todos los que están participando a esta hora en este importante foro en la realidad del planeta, la realidad de Colombia y por supuesto la realidad de nuestro departamento y específicamente el área metropolitana. Y basados en un planteamiento inicial que me parece muy importante arrancar a la inversa y es qué hacen las ciudades para no ser inteligentes. Realmente la gran mayoría de las ciudades trabajan fuertemente es en lo contrario, en convertirse en ciudades no inteligentes y cuando uno identifica el problema pues trabaja hábilmente y decididamente con su equipo en buscar una solución. Las ciudades hoy, cuando uno mira y analiza el sistema educativo de los diferentes municipios, las oficinas de desarrollo económico, cómo está la atención al ciudadano desde la empresa pública, cómo se desarrollan sus vías, cómo se desarrolla la infraestructura. Uno puede concluir que la gran mayoría de las ciudades del país están en la línea de ser ciudades, incluso todos los días trabajan fuertemente en eso, en ser ciudades no inteligentes. Y para este contexto y poder argumentar con algunos ejemplos, cómo se trabaja hábilmente en esa teoría que es una teoría equivocada y me parece muy oportuno este foro porque hay que trabajar en lo contrario, en convertirnos en verdaderas ciudades inteligentes. Todos los días se crean programas desde la educación pública que no le aportan realmente un valor agregado a la economía o que sus esfuerzos van dirigidos hacia la población más vulnerable del país que lo alejamos todos los días de esa posibilidad de convertirse en ciudadanos de ciudades inteligentes. Pongo un ejemplo, las medias técnicas en los colegios no apuntan para nada a lo que está hoy en primera línea y en vanguardia en el mundo. Las medias técnicas que se ofrecen en el país y en los diferentes colegios son muy de la mano a un periodo de moda o muy de la mano a un periodo para generar ingresos familiares o tener oportunidades laborales que no tienen nada que ver con una ciudad inteligente. Ahí tenemos que cambiar definitivamente el sistema de educación en Colombia. Medias técnicas en marketing digital no hay casi en el país. Medias técnicas en desarrollo de software, innovación, ciencia, tecnología, investigación no hay en el país. Hay unas medias técnicas que hoy no rezan o no conversan realmente con la realidad del territorio. También la ausencia de tecnología de punta al interior de las instituciones educativas. Prácticamente lo que se define como inversión en tecnología es una tablet o un computador, pero en los laboratorios o en los grupos de investigación no hay apoyo de herramientas tecnológicas que permitan a los estudiantes a partir de su creatividad generar un desarrollo que desde Envigado o desde cualquier municipio del área metropolitana se pueda comercializar en el mundo y estamos perdiendo fuertemente el talento de nuestros chicos y chicas. También la implementación de herramientas tecnológicas en la administración pública que no conversan con una ciudad que quiera ser inteligente y que le apunte también a todos los diferentes niveles de la sociedad. Es decir, para un tendero barrial, para un ama de casa, para un conductor de buceta o para alguien que no haya tenido la posibilidad de estudiar, pagar sus impuestos a través de una plataforma tecnológica creada por los municipios se convierte casi que en una tortura y no lo logran hacer. Por eso las filas siguen siendo en las taquillas de los municipios y aunque tenemos herramientas tecnológicas no las aterrizamos sino prácticamente para aquellos que tienen gran conocimiento de la tecnología, universitarios o estudiantes de nivel avanzado. Pero no estamos conversando con esa población que hace mucho tiempo no conocieron un computador, no tenían idea de un celular, no conocen qué es una red de internet y difícilmente van a pagar sus impuestos, sus infracciones, sus multas por internet y van a hacer sus trámites. También la llegada tarde del Estado, el Estado llega casi siempre tarde a todo y eso es una realidad y eso hay que ponerlo sobre la mesa. Por lo general cuando el Estado llega a un área de Distrito Naranja llega tarde, ya los privados hicieron su esfuerzo, los privados hicieron la iniciativa, los privados hicieron la inversión y lo que llega al Estado es a través de un acuerdo por medio de los consejos municipales, de las oficinas de desarrollo económico a decir vamos a crear un área de Distrito Naranja cuando ya está creada por el esfuerzo privado sin el acompañamiento de lo público y eso es una realidad que hay que ponerla sobre la mesa que le apunta a ciudades no inteligentes. También la creación permanente de obra pública, infraestructura vial, infraestructura hospitalaria, infraestructura de educación para el arte, la cultura, el deporte y la recreación que no tiene nada que ver con una ciudad inteligente. Se aleja de las energías renovables, del uso adecuado del agua lluvia, se aleja de todo lo que tiene que conversar hoy en día con el medio ambiente y eso no es de una ciudad inteligente. Eso lo que acabo de expresar en este momento es lo que prácticamente están haciendo todos los municipios del país, algunos se alejan de eso para tratar de encarrilar sus esfuerzos en una ciudad inteligente. Ahora, ¿qué estamos haciendo entonces del envigado para evitar que nuestros dineros, los dineros de los envigadeños terminen invertidos en una ciudad no inteligente? Pues le apostamos fuertemente a la creación de colegios públicos bilingües, el idioma hoy es una barrera, un ingeniero de sistemas egresado de una universidad pública que no hable perfectamente el inglés tiene una barrera significativa, pero también un bachiller hoy que no hable el inglés pierde ese elemento de competitividad con los colegios privados que sí lo tienen y hay una inversión grande. Ya tenemos dos colegios públicos bilingües en camino, uno de ellos la normal y el otro la leticia. Son dos colegios 100% públicos y no es construir muros, es cambiar el paradigma para que una empleada de oficios varios pueda tener a su hijo en un colegio 100% público sin ningún costo y que salga bilingüe para poder también entender que esto ya no es una aldea local sino una aldea global que nuestros hijos ya no conversan solamente en el barrio como en cuatro o cinco décadas atrás sino que conversan con la China, con Argentina, con Brasil, con Norteamérica y que sus amigos ya no son los del barrio sino tienen, no tienen ninguna limitación de fronteras por el uso de tecnologías pero tienen limitaciones en el idioma. También la incorporación de innovación y tecnología para la enseñanza, Envigado viene avanzando fuertemente en esto. Los colegios necesitan respaldo para las ideas de creatividad, de innovación y desarrollo de los jóvenes. Hace poco el Colegio El Comercial fue noticia a nivel del país porque unos jóvenes de bachillerato, un grupo de investigación creó las primeras piernas robóticas antiminas, incluso la cuarta brigada y el ejército ya se reunió con jóvenes, no estamos hablando de empresas gigantescas sino creación en el aula con el apoyo del municipio de Envigado, soluciones reales para problemas evidentes y reales del país. También de Envigado tenemos el Centro de Innovación y Desarrollo, el gobierno coreano apoyó cinco centros de innovación y desarrollo en el país, tres están funcionando, de los tres el que mejor funciona es el de Envigado, incluso desde ahí creamos una solución evidente para todo el territorio antioqueño, el bachillerato digital ofertado por la gobernación de Antioquia fue creado 100% en el municipio de Envigado y tenemos también pues los derechos de autor y comercialización y vamos a ofrecerlo desde Envigado totalmente gratuito a otros departamentos de Colombia para que muchos niños que tienen a sus padres sin el bachillerato por la edad porque no tuvieron oportunidad o jóvenes extraedad puedan terminar el bachillerato a través de una plataforma digital totalmente gratuita creada e innovada desde Envigado y que vamos a ofrecerla también a todo el territorio nacional. Es muy importante para Envigado sumar en educación, no se puede hablar de una ciudad inteligente si no se le apuesta con firmeza al sistema educativo, una tecnología para el peatón en un paso de semáforo si el peatón pasa por un sitio distinto a la cebra, la tecnología, las ciudades inteligentes van en inversión en tecnología pero de la mano con una inversión muy fuerte en cultura ciudadana, de nada sirve una ciudad totalmente tecnificada que permita avanzar en tecnología y en ciencia cuando el ciudadano va por un lado totalmente distinto a la cultura ciudadana, al ser humano, al respeto, al arte además y a la tradición y a las raíces de un municipio. Ciudad inteligente no significa únicamente tecnología de punto, ciudad inteligente significa ciudadano del mundo para el mundo con respeto por el otro y además con una utilización de vida de las herramientas. Por eso también hemos avanzado en la posibilidad de la virtualidad de la educación virtual a través de nuestras instituciones educativas. En tecnología de gestión de proyectos sociales y comunitarios a través de una carrera tecnológica desde la Universidad de Envigado estamos en ese proceso. También el CEFI, marketing digital, cuando llegué al municipio de Envigado como alcalde, el CEFI no ofertaba ninguna técnica de última generación. Estábamos sacando pues algunos alumnos en reparación de motos, panadería y otras técnicas que son valiosas para el mercado pero que no le apuntan a un aumento del producto interno bruto en el país, ni a un aumento de capacidad laboral para el mundo desde Envigado y por eso el CEFI ya hoy tiene técnicas de última generación que está pidiendo el mercado pero que nuestro sistema educativo no ofertaba. Y la Escuela Superior de Artes de Borarango en el mismo camino, ofertar todo el proceso cultural desde la virtualidad pero además cultura y tecnología unidas que permiten también generar un valor agregado para Envigado y para el mundo. Importante también sumar en la gobernanza, por eso el apoyo a la iniciativa de la Cámara de Comercio Ruta Sur, nos vamos a unir desde Envigado como un nodo. El 40% de las empresas de ciencia, tecnología e innovación del área metropolitana están ubicadas en el sur, en los cinco municipios del sur del Valle de Aburrá y ese 40%, el 48% de esas empresas están ubicadas en Envigado, por eso el nodo vamos a fortalecerlo desde Envigado para generar una ruta sur de innovación y tecnología que se permita abrir una ventana no solamente a Sudamérica sino al mundo entero. Fortalecimiento del sector cultural, cultura ciudadana, creamos la Secretaría de Cultura como una apuesta a fortalecer ese cambio de paradigma, ese cambio de pensamiento y ese cambio de responsabilidad ciudadana con las nuevas ciudades del mundo. La implementación de plataformas digitales de la Alcaldía para el tendero, para el ama de casa, para el vigilante, para el que cuida los carros, para aquel que no tiene estudio, plataformas inteligentes significa que también la pueda utilizar aquel que no ha cursado una carrera, un pregrado, un posgrado en la universidad. Incorporación por primera vez en el plan de ordenamiento territorial de incentivos, de espacios en el territorio para procesos 4.0 y actividades de valor tecnológico. Este es un aporte importante, el territorio se tiene que organizar, si no lo organiza el Estado, el privado va avanzando de manera desorganizada y nos genera luego una problemática para ciudades no inteligentes y eso es lo que no queremos, queremos una verdadera ciudad inteligente en Envigado. Y pues para finalizar esta intervención, sumarle a los entornos inteligentes, diseño y construcción de toda la infraestructura sostenible, energía solar, reutilización de agua lluvia, edificios bioclimáticos, edificios que desde que ingrese el ciudadano se permita tener la información incluso desde una plataforma tecnológica en el celular, dónde están ubicadas las oficinas, para dónde va, qué servicios se prestan, eso es lo que vamos avanzando en Envigado y vamos a construir el nuevo palacio municipal, el más moderno del departamento de Antioquia, incluso con apoyo del área metropolitana. Y quiero también informar que vamos apostándole al Plan Maestro de Infraestructura Educativa desde primera infancia, primaria, secundaria, educación para el trabajo, educación universitaria y educación en artes. Todo el Plan Maestro de Infraestructura Educativa está hoy con la visión de una ciudad inteligente, modernización de las instalaciones, instalaciones amigables con el medio ambiente, instalaciones con tecnología de punta, instalaciones donde no solamente se apuesta la enseñanza de la tecnología, sino de un ser humano razonable, amigable con el medio ambiente y todos los días más adaptado a una cultura ciudadana que respete su entorno y la ciudad. Toda la iluminación del municipio pública se va a modernizar por iluminación LED, seremos el primer municipio del área metropolitana a nacerla, también con telegestión para mirar el rendimiento de la iluminación y la ampliación de la vigilancia con unas cámaras de última generación 360 grados y cámaras móviles para no tenerlas siempre en un mismo lugar de la ciudad, hacen parte de lo que queremos y de lo que estamos llamados a hacer en este gobierno por una verdadera ciudad, Envigado, una ciudad inteligente. Creo que, pues, en resumidas cuentas, el tiempo es muy limitado, pero quería hacer este análisis de Envigado. No sigamos por el rumbo de ciudades no inteligentes, apostemos realmente a ciudades inteligentes desde lo humano y desde lo tecnológico. Juntos sumamos por Envigado.